Música Cuando yo empecé todo este camino, me empecé a unir a otras organizaciones a nivel nacional, me incluí en la red de enlaces nacionales, posteriormente me di cuenta que compañeros de Iguala o compañeros de Coahuila emprendían búsqueda en campo, que consiste en buscar fosas clandestinas o restos de seres humanos que desafortunadamente perdieron la vida, o se las arrebataron, mejor dicho. Y nos nace la inquietud de por qué nosotros no hacerlo. Nosotros tenemos que buscar a nuestros familiares de una y de otra manera. Yo en mi caso no estoy negada a la realidad y digo, soy buscadora en vida, en muerte, en fosas clandestinas. ¿Por qué buscarlos ahí? Porque soy realista, me duele y me duele mucho, pero tengo que ser realista que mi hijo está por cumplir tres años y que puede ser posible que ya no esté con vida. Usted, pudiera ser que sí, ¿no? La esperanza, dicen que bueno, el último y uno que más quisiera, nada más en las consignas que grita uno, ¿no? Que vivos en el mismo los queremos. Pero, pues eso es lo que nosotros queremos. Pero desafortunadamente, ¿cuántas y cuántas compañeras no están encontrando a sus hijos así? Hicimos un grupo muy pequeño, de cinco o seis mamás, que somos las únicas que vamos a los puntos. Vamos a hacer, por ejemplo, si nos dan un punto, primero hacemos una logística del lugar, si tiene entradas y qué salidas tiene, qué gente es la que opera por esa zona, si tenemos algún tipo de aliado o no tenemos aliados. Nosotros, mis compañeras saben perfectamente que no llevo mamás que no puedan caminar largos tramos o mamás que tengan algún impedimento, por ejemplo, a veces sus piernas o que padecen de algún tipo de enfermedad, cero celulares, una se encarga de lo que es el video, otra se encarga de apuntar, la hora, el punto, de medir. O sea, hemos aprendido todo eso, a llevarlo. No arriesgamos a la gente. Cuando yo salgo a búsqueda, te juro que no siento miedo. Yo voy pensando siempre en encontrar algo positivo, no precisamente a mí, pero estoy pensando en eso y la verdad, sí. O sea, no siento miedo, no absoluto siento miedo, ni siquiera siento temor de que en ese momento no vaya a pasar algo ahí, ahí nos quedemos, ni siquiera lo pienso. Yo voy, pero voy con ánimo, con fe, con una esperanza. Y eso es lo que me da la fuerza para seguir, nunca pensando solamente en mi hijo, créeme que no. O sea, siempre pensando en regresar a alguien a casa. Bueno, hoy es el día 9 de noviembre, llegamos a este lugar llamado Campo Chico y vamos a ingresar a un predio en el cual, pues, de forma anónima nos dijeron que había restos ahí. Y, pues, no es fácil porque no se pudo ingresar inmediatamente. Tuvimos que pedir la autorización de un juez porque el dueño del predio ya no está con vida. Fuimos a ver a la mamá y se negaba. Pues, finalmente autorizó y, bueno, pues, ingresamos al predio. Somos cinco mujeres del colectivo de familia desaparecidos Orizaba, Córdoba. Está Celis Alcedo Jiménez, Viviana Salamanca, está Cecilia García Pacheco, Adriana Trujillo y, pues, yo, Eloisa Campos Castillo. Pues, entraron también, pues, los ministeriales, entraron también los peritos que estaban a cargo de Mario Méndez y Jorge Acevedo. Y ellos fueron los que nos acompañaron. De hecho, antes estaban negados a todo esto. Nosotros, pues, hubo lugares en donde fuimos, dijéramos que fuimos solos, ¿no? Y, pues, esa vez no sé, tengo entendido que fueron, fue mucha gente porque el predio era o había sido de un, este, ex comandante de Estado o algo así. Ya no se siguió trabajando. Eso se paró porque definitivamente no hay personal. Principalmente lo que no hay son peritos. Es un problema, ya no quieren que saquemos nada porque, pues, no hay lugar a dónde depositar lo que nosotros encontramos. No es fácil. Cuando, cuando tú llegas, buscas y encuentras, la negación de que no sea tu, tu hijo, tu hija, viene inmediatamente. Y mira que ya lo he vivido varias ocasiones, he vivido varios procesos de búsqueda positivos y siempre dices, ¿sabes qué? O mañana vamos a buscar, que sea un gran día, que nos dé positivo, que sea lo que Dios quiera, ya, ya, ¿no? Y llegas al punto, lo explotas, encuentras y lo primero que yo, Araceli Salcedo, digo es que no sea mi Rumi, que no sea Rumi. Porque te imaginas el estado en que los encuentras, esos restos, te imaginas el dolor que pudieron haber tenido, el dolor que les causaron, la impotencia que tuvieron en ese momento y no quisieras que fuera tu familia la que haya sufrido todo eso. Pues este lugar también se nos dio aviso de forma anónima que había ahí, este, pues ciertos indicios que nosotros podíamos, este, encontrar y pues si se dan cuenta, este, estamos escalando, está alto, está todo quemado, está, está trabajoso para subir a la parte alta, más sin embargo, pues estamos logrando, la primera que, que logra subir es este Araceli, ahí ya estamos en la, en la parte de, de arriba, andamos buscando. Y todo está, todo está calcinado, nada encontramos concreto, son, todos, todos son residuos de, de lo que fue calcinado. Ahí encontramos un fragmento de, de hueso, que, pues a nuestro, conocimiento, este, pues creemos que si es de un hueso humano, pues lo que, poquito que hemos aprendido, logramos ahí, este, resguardarlo, no lo, no lo bajamos, no decían que lo teníamos que haber bajado, pues no, o sea, nada más, este, marcamos como se acostumbra a hacerlo con los peritos y demás, para que posteriormente subiera el personal graficado y pudiera hacer el, el, este, el resguardo de ese huesito, pero, pues hasta ahorita desconozco si lo hicieron o no, se dio la información y demás. Y, pues ahí vamos, este, tratando de, 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 de descender, ya estamos en la parte baja, ya está ahí. Cuando ya regresas a casa, yo he llegado aquí a tu casa y, y me he recostado, me he recostado y me he puesto a llorar, como no tienes idea. Dicen que llorar sana el alma, ¿no? Que llorar es bueno. Pero yo creo que no solamente basta con llorar, ¿no? Sino que también necesitamos así como el acompañamiento de que, que después de esas búsquedas, después de, de todo eso, nos sentemos, lo hablemos y lo tratemos de sanar un poquito. Yo creo que, que esta búsqueda, esta lucha, pues no, no creo que se termine, porque esto, en lugar de parar, sigue día a día, sigue habiendo personas desaparecidas, este, y uno, la verdad, no quisiera, yo como madre, créeme que yo no quisiera que nadie pasara lo que yo estoy pasando, porque a mí, a los tres años casi ya de, que va a ser mi hijo, no, no quisieran, quisiera evitarle el dolor a alguna persona, y cuando logro ayudar a alguien, me siento satisfecha, siento un momento, porque lo, lo logré. Nosotros desde el colectivo Familia Desaparecida Solizaba Córdoba, vamos a seguir buscando, vamos a seguir picando, y vamos a seguir encontrando. Gracias. 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 Gracias.